En el punto final, el padre de dos niños con distrofia muscular decidió crearles los más increíbles disfraces de Halloween. Ahí ven a los pequeños montados en dragones voladores. Su padre, con la ayuda de su esposa y varios vecinos, se dedican a elaborar estos disfraces tridimensionales. Y escuche esto, este año lograron recaudar más de 25 mil dólares en donaciones para poder hacerles disfraces a miles de pequeños en sillas de rueda que aún sueñan con salir disfrazados a las calles a pedir caramelos, porque ellos también tienen sus sueños. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.